bienvenidos amigos a un nuevo vídeo mira amigos este estoy acá en el parque de usulután cuantos amigos recuerdan venir para esta fiesta para este tiempo a comprar a pasear andar con la chica baby hoy no vino muy hoy se quedó en la casa le dije vamos a quitarlos el pelo y no no quiso quizás le dijo la chica baby de que de que no viniera me voy a subir aquí a la grada para que ustedes vean cómo se mira desde desde en alto las luces nunca me había subido aquí de la verdad ahí está mire se ve bien bonito todo miren ayer ahí está vamos a ir a hacer una caminata para que ustedes vean sólo voy a tomar aquí la foto mira a tomar una foto así ahí está ahí está el parque de usulután bueno les voy a dar un pequeño recorrido porque me gustó cómo está el ambiente ahorita hay bastantes personas hay bastantes personas miren ahí están vamos a a ir a caminar por acá allá por aquella banca este estábamos como hoy la vez pasada que le subimos el vídeo no sé si vieron el vídeo también de que le habíamos subido allí en los atlán cuando estábamos en los atlán este ahí está hoy ahí están unos muchachos ahorita cantando ya lo vamos a ir a grabar a ver si no este hay problemas siempre te lo digo y siempre te lo digo y siempre te lo digo te lo digo siempre por estilo hey será que lo puedo grabar ya si no hay problema lo puedo grabar jajaja dale dale jajaja bueno miren amigos este aquí están ellos este cambio la base de este este están cantando miren acá en el parque de usulután talento salvadoreño usuluteco jajaja verdad yeah ahí están eh ahorita vamos a cambiar la base esperamos eh pero están improvisando o es música de ustedes improvisado improvisado vayan miren amigos improvisado bueno vamos a ver a ver que sacan vamos a ver unas barritas te vamos a tirar ahí va den lo mejor den lo mejor pues jajaja eh eh tres dos uno todos estos raperos si que me sueltan extraordinario mira con mi compa que me esta grabando a diario porque estamos afuera creo que es el hipotecario no se si lo entiendes el loco que me vas a contar mira como que en el parque yo te lo puedo implantar estoy con mi hermano y estoy con mi carnal y afuera porque la bomba ya va a estallar jajaja va a estallar ahorita te lo digo siempre con mi amigo que estoy estando aquí con el estilo 3 siempre te lo digo aquí saliendo sobre la calle en la fuerza 180 aquí le tiramos siempre por las calles con mi amigo improvisando siempre te lo digo si hermano saliendo sobresaliendo aquí en las calles vengo con mi amigo improvisando la batalla te lo digo siempre con estilo siempre toda batalla mira como esta flow Jack de mas honesta tengo todo el flow surfeando aquí en la cresta mira todos los raperos que me dicen deshonesta ya mas tarde nos vamos a bailar en la fiesta creo que esta por acá no se pero la doña me lo acaba de contar me mando una llamada me dijo ven para acá pero yo le contesté tengo que rapear tengo que rapear ahorita aquí mi amigo le tiramos para el baile siempre aquí con estilo vamos a rapear no vamos a bailar ahorita te lo digo siempre con estilo improvisando improvisaciones que te la tiro esta sonando el móvil pero no me importa que mi amigo que me pone estilo veo aquí sonando siempre te lo digo voy saliendo con mi amigo 180 aquí en el baile mira como sabe que esto esto si que es arte mira con el flow yo tengo las buenas tardes mira hey loco esto si que es arte a las 11 de la noche rapeando en el justo parque no que me le pongan ahí la cosa esa porque hey esa palabra así deshonesta mira este tonto te envenena pero que estamos rapeando debajo de luna llena te lo digo siempre con estilo aquí con mi amigo venimos aquí en el parque aquí paseando te lo digo siempre improviso con mi amigo vengo aquí saliendo con el flow ahorita te lo digo vamos que rompiéndola ahorita los puestillos comienzan a suonar ahorita van pasando aquí la hi-lu te lo digo siempre con estilo con mi amigo aquí rapeando se acabo aquí la puesta pero no me importa el jazz jajaja 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 vamos a cambiar ahorita esperamos este bueno amigos para el canal no se si pueden nombrar o decir la palabra soy el salvador como dice el canal el canal de nosotros se llama soy el salvador algo ahí pues no se diciendo de soy el salvador jajaja soy el salvador si mira sabe que esto no es la Panamericana estamos con el flow de las piernas salvadoreñas todos estos raperos que aquí mismo se sueñan estamos entrenando y esto si que enseña mira espera la acabo de pensar jajaja esta rima hoy se me acaba de ocurrir chau jajaja para que vean que es improvisado para que vean que es improvisado para que vean que esto es salvadoreño mira con el estilo ya sabe que es más sureño no se si el sur o el norte ahorita ni lo vemos pero lo que hacemos es crudo y mira y me es bueno me es bueno ahorita te lo digo soy el salvador ahora eres amigo te lo digo siempre improvisando te lo tiro aquí mi amigo vengo sobresaliendo vengo sobresaliendo por las calles siempre aquí mi amigo un saludo para soy el salvador ahorita te lo digo el youtuber que anda aquí rompiendo las calles ahorita de El Salvador siempre improvisando te lo digo aquí mi amigo siempre con el estilo aquí rampeando con mi amigo siempre te lo digo con el flow garita que lo traigo siempre con mi amigo yeah vengo aquí sobresaliendo las calles de Usulután con mi amigo siempre yo 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 mira ey una cosa necesita tengo todo este flow y piensa la dinamita espero que soy salvadoreño me necesita porque soy salvadoreño necesita más visitas ey lo queremos lo queremos visitar la rima ahorita mismo yo la acabo de pensar porque estoy improvisando aquí junto con mi carnal y de soy salvadoreño nunca nos va a salir mal nunca nos va a salir mal ahorita un saludo para todos los suscriptores de soy salvadora ahorita te lo digo siempre con estilo apoyando a mi amigo dándole like ahorita te lo digo siempre con estilo aquí rompiendo te lo digo con mi amigo aquí saliendo se me queda el aire pero eso aquí no importa siempre sigo con el zoro siempre sigo improvisando por la pena que recorre ey mira como con estilo ya va a criticar todita esa gente que dice que nos va a ver muy mal pero soy salvadoreño lo que dice mi canal el pone el cacamara y yo pongo el rap ey si le entiende no se si me que esta grabando o solo salgo la muestra que me estan enfocando todos estos raperos que nos estan criticando o nos ayudan mas o nos estan apoyando eso solo si rapeando por las calles te lo digo no importan los comentarios que digan de nosotros fue porque te lo digo si si me trago pero por ese estilo nunca te lo digo me levanto te lo digo siempre con estilo aquí mi amigo te lo improviso te la tiro vaya si la agarras no me importa amigo siempre te lo digo ya un saludo para soy el salvador ahorita te lo digo diga como sabes que esto si que me pones esta en este flow ya sabes que gente vloce ey yo se que si lo se pero un saludo para la gente que me conoce no se si la rime muy bien o fue muy mal pero bueno con estilo yo te lo pienso aclarar una cosa yo te lo pienso aclarar y es que un saludo para todito este canal eso jajaja hey está bueno si pote ahí está ya no está bien vayan miren amigos ahí pues nos improvisaron los amigos puedo saber tu nombre oh benjamín chulo ahí y el tuyo si jonathan y saía ahí ramírez ahí me etiquetas ahí en instagram como ven diez chu diez si al final de este video te voy a pedir ahí el instagram para etiquetarte ahí en los videos también muy bien bueno si pote se rebuscan para improvisar la verdad que si yo hubiera cantado ni cantado hubiera hecho porque si no carne molida hubiera hecho de mi lengua jajajaja escupiendo la lengua ahí de tanto mordérmela ahí está algo 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 más o menos si no se rebuscan vayan miren amigos así así como ustedes improvisaron pues salió este video improvisado sin saber este talento salvadoreño talento usuluteco amigos compártanlo este para que ellos lleguen muy lejos la verdad hay talento hay bastante talento acá en el salvador hay talento bastante en usulután un saludo también para este mi amigo kingdom rap hey kingdom rap aquí está la competencia aquí está la competencia no un día lo vamos a ver este con kingdom rap es posible no sé si ustedes van a ser amigos míos la verdad podemos hacer así podemos hacer un viaje donde kingdom rap para que ustedes vean elías romero se llama él para que ustedes pues vayan ahí empiecen a cantar con él canta bastante bien al final de este video yo les voy a dejar el canal de kingdom rap les voy a dejar este también una música y bueno prácticamente el video se iba a tratar del paseo de aquí del parque pero hoy esto va a ser la música rap improvisado se va a llamar si ahí está amigos este no se olviden en compartir suscribirse dale like y lo más importante si activen la campanita suscríbanse y compartan porque dale like ahí porque dale like si estos muchachos necesitan el apoyo para que este se desaten su talento verdad y ustedes vean ahí también que ellos van a salir adelante ahí está bueno lo voy a dejar hasta aquí espero les haya gustado el video no se olviden como les vuelvo a repetir en compartir suscribirse dale like y nos vemos hasta la próxima saludos